La Palabra del Padre Hasta la tarde y luego hasta la noche, es decir, todo el transcurso del día. Por eso entonces recibamos esta bella Palabra del Señor, del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, de los versos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay muchas adversidades, hasta violencias, por orden de señorías. Porque yo quiero ser más que aquel, es que yo puedo más que él. Es que este grupo tiene que imperar sobre el otro. Es que tenemos que aplastar al otro. Y hoy nos dice Jesús, en la comunidad creyente, nadie puede reclamar señoríos. Sino que todos debemos estar los unos al servicio de los otros. No nos dejemos envolver por esas tentaciones del poder, por aquel de yo mando aquí. Me llamó la atención alguna vez que visité una familia y escuché que el papá le decía a sus hijos, en un momento de alguna dificultad, y les decía, hijos, ustedes saben que yo no soy el que mando aquí. El que manda aquí es Jesús. Porque aquí leemos el Evangelio y tratamos de vivir el Evangelio. Por lo tanto, escuchemos el Evangelio y obremos de acuerdo. Porque yo no soy el que mando. Porque a mí, el que me guía, es Jesús. Qué bueno que nosotros pudiéramos orientarnos de esa manera. Que aún el papá y la mamá, siendo los que deben llevar adelante el hogar, se sientan que son servidores de sus hijos. A aquellos que realmente están al servicio de su salvación y de su amor. Señor, enséñanos a estar siempre al servicio de nuestros hermanos. Que el Señor hoy te asista y te bendiga como un buen servidor de su reino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.